Ahora si Fred ya ha muerto Un poco para afuera Tu eres de agua Subamos aqui Eilen sube Sube viento Tu eres de viento Nos quedamos aqui Sube David Un poquito Si esta por ahora Que esta ahi Porque No tengo la garantia de que De que todos vayan A sobrevivir Pero Wow Los prisioneros sirven muy bien Y eso que por lo menos El problema es que tambien esta en la playa Ah Es que ya entiendo Pero Los otros Tienen Un rango de precisión de basura Por eso le hacen Pues Si eran fuertes Lo que vienen siendo Lo que vienen siendo los soldados Seis contra Literalmente Ok Ok Más o menos Poco a poco se estas liviando No 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 La flecha Estas Estas Andan con tonteria Ah Muerto 49 Murió 1 Están viniendo Bueno Bueno Se que va a tardar un tiempo Asi que El problema El problema es que ahora Como se han movido Shinta Tendrá que dejar esa zona Porque si no La gran mayoría va a venir para Atacar a Shinta Sin dudarlo Dos veces Muy bien Muy bien Sinta Ah 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 Celta no hay conversación Ah Tenía el bastón de rescatar Podría haberlo hecho en el primer turno Damnit Pero la cosa es que ahora Esa Que A ver Que Chinta se reuniera con el grupo no significa mucho porque tengo dos personas que no pueden hacer nada más que curar y las otras que son para atacar. Mujer otro, pero definitivamente son demasiados y estamos en peores condiciones para el gel de vida a ese canto infernal, si esto sigue así, ahí están. ¿Pero qué? ¿Es esa? ¿Xavi? ¿Xavi también está aquí? Sí, Xavi, Xavi, salí de ahí, está enredado de la amiga. De modo que esa chica es Rindler, estamos casi todos aquí. ¡Bueno! ¡Muy crítico! ¡Muy crítico! ¡No! ¡No! Les mil han sido derrotadas. ¡Uff! ¡Ela! ¿Estás bien? ¡Te vas a enterar de este otorgador! ¡Tú crecido! ¡Para ver eso! ¡Como si! ¡Maldición a la fecha! ¡Esos dos no tienen escapo de la metodora! ¡La fecha viene aquí! ¡Tranquila! ¡Saldremos de esta cosa! ¡Este es lo que cueste! ¡Ele viene a estar rompiendo su formación! ¡O sea! ¡Hemos de salvar a Sabi y a Rinle! ¡Cuesta lo que cueste! ¡La condición ha cambiado! Pero... ¿Sabes que estas dos están ahí? A Rinle no le era una gran cosa la flecha, pero... La cosa es... ¡Espera! ¿De dónde salieron esas flechas? ¿De dónde salieron las flechas extra? O sea... Ya no había visto que Steven tenía aquí... Seis flechas y aquí hay seis más... ¡Qué problemático! No sé, Rin... Esto no me da seguridad... A ver... Te mato... No me había percatado... Super Tail... Fuera de peligro... Please... Capitán... Curamos... Un trabajo, Rinle... Ahora la cosa es... Que necesito... Perfecto... Listo... Yo me había quitado... Algunos... Pero... La... La cosa es... Aún no mejora porque... No, no me ha... Han atacado a Ento... Todos los demás están bien... Sí... Todos los demás están bien... Bueno... No tan bien del todo... Creo que... Que habían tocado a... No, no bien... No han tocado todavía a nadie... Pero aún así son... Cuánto quedan de... Quedan 45... Y somos 15... Así que... Asumiendo que quedan... Por ejemplo... Una playja y un par de enemigos... Malos... A lo mucho... No creo... Que va... Que te vaya a terminar bien... Murió uno... Murió otro... Y ya... Ellos acercaron... Yareare... Ya sólo quedan... Quedan... Tres playja aquí... Asumiendo que la gran mayoría van a venir... A buscar un trozo de pan... Lo más recomendable es... Detrás se ve un poquito... Con la gran mayoría... Curado... Mejor dicho... Ha sacado del peligro... Un poco para atrás... Quien debo sanar... Sabía que todavía no estaba curado del todo... Super Tetra... Ahora sí... Un poco para acá... Ok... L... Un poco más atrás... Un poco más... A ver... Está importante porque... La Prip tiene que sobrevivir... buen golpe buen trabajo maldición, parale, parale como sea si esto sigue así nos derrotará parece que estás en apuro con raza las hermanas de en primera te dejaron tirado tampoco puedo decir que estés sorprendida señor que es aquí he venido a echarte una mano también a despedirme os presento el último modelo de baldía y la más parecida a una titania sintetizada Hilda intenta atacar a Hilda es mucho más poderosa que cualquiera de vos de vosotros siempre estuviste obsesionada con Elena y convertirla en titania desgraciadas hasta incluso se parecen a ella Elena se convertirá en titania pero vosotros no viviréis para presenciarlo este man me marcha de este lugar dejo esto en tus manos orbe de esperanza ¿el orbe? haz lo que quieras con él si sobrevives señor ¿no sería mejor que os llevara con vos a un lugar seguro? eso para ti ya no me interesa dáselo a quien quiera será cuando estén los cinco reunidos sabrás donde usarlo ahí es donde ahí es donde estaré yo mierda ha escapado pero Esteban tiene el orbe alejados de las Hilda primero debemos de conseguir el orbe y luego hemos de encontrar la forma de huir las condiciones han cambiado y como se supone que esta es de coño ¿verdad? esta tiene 60 de vida y encima de esto te hacen doble déjame ver algo pero esta ¿qué estáis viendo? ¿cómo se supone que sobrevivimos a esto? doctor García o sea me la han puesto directamente aquí o sea literalmente está complicado no poder enfrentarse a las dos al mismo tiempo a ver tengo miedo derrotar Esteban pero derrotar Esteban délo de menos o sea estas dos estas dos que tanto se va como diablo la mato y te vas el doble porque tiene 30 tiene 30 tiene 30 tiene 30 tiene 30 cero tengo miedo tengo miedo y todo le hace 0 de daño y todo le hace 0 de daño si todo le hace 0 pero entonces ¿cómo quieren que mate estas cosas? ¿cómo quieren que la mate? si ya me alcanzo más rápido de lo que yo hago algo no 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 hay no 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 Inhala, exhala Inhala, exhala Y ahora Ruega porque no te mate ¿Cómo se supone que Respectivamente hago Algo contra estos Bichos Porque literalmente Le hago cero de daño Estamos diciendo que era Ya jodido de por si Completar El capítulo No creo que voy a sobrevivir aquí Lo veo difícil Muy difícil Tengo miedo O sea, tengo Me gustaría Estar rompiendo en este instante Mientras vemos Un cafecito y cosas así Pero Me tengo que No es el momento de esas bromas Contra un bicho que me mata de un golpe Más GoPro Está rompiendo en este instante low ¿Qué? Gato ¡Gracias! ¡Oh! ¡No! Ay, que no se mueve. Pero... Deíste haberme dicho eso en un principio. ¡Qué rabia! O sea... Estas son meras desconociones, me había asustado ya. Pero bueno, los veo en un rato. Porque me han matado a uno, porque estaba yo asustado con estas hildas, pero no se movieron nada. Que rabia. Dame una minuta.